5, 4, 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a este quinto episodio de su podcast favorito, Dos Músicos con Mucha Historia. Mi nombre es Carlos Úñiga y estoy aquí con mi gran amigo, compañero, compísima Antonio Padilla, donde juntos hablaremos y les platicaremos sobre arte, cultura, música e historia. ¿Qué tal Padilla? ¿Cómo estás? Oh viejo, no, pues cómo no, voy a estar emocionado si ya es el quinto, quinto episodio imagínate, oye y luego también contento del capítulo anterior, realmente de todos he salido muy satisfecho de grabarlo, pero obviamente como el anterior fue de música, creo que fue muy disfrutable y me sorprendió, no sé si por eso mismo, porque lo disfrutamos y se transmitió así, pero me sorprendió ver tan buena recepción por parte de la gente. Sí, donde tuvimos a un gran invitado, un licenciado, el licenciado Edson, que espero hoy nos esté escuchando, saludo licenciado, ya sabes que en cada episodio te estaremos mandando un saludo. Por supuesto que sí, hay un, bueno, no digo más, con un saludo estamos excelentes. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, es muy interesante. No, definitivamente, siempre, híjole, a mí me trae controversia, sentimientos encontrados, porque tanto me agrada en demasía, como que tiene cosas que de plano digo, chihuahua, o sea, neta, esto es arte, ay no, pero tú venos adentrando más. Claro que sí, comenzamos. Música Al hacer imágenes también nos hacemos a nosotros mismos. Las imágenes nos permiten interactuar con nuestro entorno y estructurarlo según una variedad de ideas, sentimientos, fantasías y temores. Las imágenes contribuyen de manera vital a nuestro sentido de quienes somos y a nuestros tratos cotidianos con el mundo. Ya en nuestro mundo actual podemos observar como un niño pequeño, si le decimos que pinte a su papá, no se preocupará para nada de mirar a su padre para copiarlo, sino que trazará en el papel unos rasgos que lo significan. Hoy hablaremos sobre la pintura. ¿Qué tal, Padilla, con este episodio? Fíjate que... ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la pintura? Con la pintura... Te iba a comentar que antes de... Estoy bien curioso que hoy estemos hablando de pintura y no nos van a ver. Bueno, por si se están viendo pantalla negra. Una disculpa, tenemos ahí unas fallillas técnicas, pero serán arregladas para el siguiente episodio. No, digamos que fallas, vamos a brindarles otra experiencia. Estamos muy feos, la verdad. No queremos salir un video. Sí, ya nos vimos cuatro y dijimos, no, no manches, creo que no jala. Pero bueno, ya regresando en sí con el acercamiento a la pintura. Pues definitivamente creo que es una de las artes que más temprano le llega a todos, ¿no? Desde el principio básico de que te ponen a dibujar en el preescolar. O ni siquiera entrando a una institución, ¿sabes? Entonces tú inmediatamente pues ves imágenes o mejor dicho el primer sentido que tenemos más desarrollado por naturalidad es la vista, ¿no? Entonces inmediatamente pues todo es contacto visual, todos son imágenes. Y no sé, como que hay algo ya en nuestros genes que nos hace como imitar eso que está ahí afuera, ¿no? Entonces lo plasmamos en papel, pues ya sea un dibujito, ya sea con colores que nos dan un tío, una tía, tus papás que te regalen. Y pues definitivamente sí, yo considero el primer contacto. Ahora sí, ya nos vamos por un lado un poquito mucho más artístico. Pues hay murales padres en la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces yo creo que así como algo que primeramente yo pues pude tener un contacto como algo así ya más en forma. Pues fue eso, los murales en las, pues en distintas facultades, pero recuerdo mucho la facultad de odontología porque allí estudiaba una tía y la facultad de derecho. Y creo también que hay un muralista muy famoso aquí en Nayarit el que pintó esos murales. Nomás que no recuerdo cómo se llama, pero es, lo único que recuerdo es que es papá de una amiga. Pero no me acuerdo cómo se llama el señor, la verdad se me olvidó. No sé si sea Cassant. No, 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 creo que no. Bueno, el dato pues lo tenemos después, pero si es de los, de los acercamientos como primeros. ¿Por qué? Porque pues mi papá trabaja también ahí en la universidad y pues de chicos nos llevó algunos cursos de verano que, de música, curiosamente. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de observar estos murales, viejo. Sí. Bueno, pues vamos a ir adentrándonos al tema, ¿sale? Bueno, qué bueno. Cuando hablamos de pintura o de artes pictóricas nos referimos a una forma artística que busca representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores sobre una superficie, a partir de pigmentos naturales y sintéticos mezclados con sustancias aglutinantes, pinturas. En ese sentido, la pintura echa mano conceptualmente al dibujo, la teoría del color y la composición pictórica, así como a la perspectiva y a otros conocimientos que atañen a la visión y a la física de la luz. Fíjate Padilla que desde la pintura mural hasta la pintura al óleo podría decirse, la historia de las artes ha evolucionado considerablemente y ha experimentado muchos cambios con movimientos y tendencias artísticas, como es el clasicismo, el romanticismo, el simbolismo, la pintura flamenca, el pop art y otros estilos. Pero mira, déjame decirte que la pintura, pues, bueno, yo creo que es por obviedad, pues trata de una de las bellas artes que tiene la humanidad junto con la literatura, la escultura, la música, la danza, la arquitectura, el cine, la fotografía y la historieta. O sea, a lo mejor no sé si haya algo vinculado entre escultura y música. Tal vez en la escultura, pues sí, un poquito más lo visual en la música, no sé, y en la danza. Sin embargo, como en estas nuevas artes como el cine, que es el séptimo arte, y en la fotografía, pues se ve, ¿no? Se ve, se, cómo, cómo es, yo creo que lo que hemos cambiado es de los materiales, de un material que se utilizaba a lo mejor, por decir así, se me viene ahorita, no sé, en crayón o a lápiz, y ya en la fotografía, pues es un distinto material, pero siguen siendo imágenes y estas forman, pues, dentro de las bellas artes. Sí, y también, por ejemplo, hablar de cómo han ido evolucionando las primeras manifestaciones de pintura que hubo en la humanidad, con los primeros hombres en la prehistoria, con las pinturas rupestres o las pinturas, este, del arte parietal, este, en donde tenían escasos, este, ¿cómo se podría decir? Sí, donde tenían técnicas muy escasas, este, colores muy escasos, donde, donde simplemente eran muy pocos estos colores. Sí, claro, no, pues, es lo que te digo, viejo, lo que platicamos ahorita al principio del episodio, del primer contacto, creo que es algo tan nato en nosotros, el hecho de ver todo este mundo que nos rodea y tratar de tener un registro, tratar de imitarlo, tratar de, no sé, de plasmar. No sé qué nos lleve, la verdad, estaría interesante preguntarse, no sé si algún artista plástico, porque tengo entendido también que ahora ya se designa, o se da el nombre de artista plástico, ya no nada más de pintor. De pintor, ajá, sí, ¿verdad? Porque, ajá, hay muchos, muchos materiales que pueden moldear y que puede, con los que puede plasmar imágenes, ¿no? Si alguno de ellos está por aquí y nos gusta comentar, ¿qué es lo que te lleva a expresar eso visual? Digo, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, obviamente, hay quien a lo mejor, pues, de la vista, o la haya perdido, o haya algún detalle ahí, alguna discapacidad, pero sí en la mayoría de las personas, porque tenemos este sentido súper desarrollado, pues, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a que lo que yo veo, pues, lo registro, o lo plasmo, o lo imito, ¿no? Tal cual. Sí. Me parece súper interesante. Mira, vaya que no, bueno, obviamente, sabemos que se estaba más limitado, no creo que lo viéramos como propiamente algo artístico en aquellos tiempos, en los inicios del hombre, ¿no? En su prehistoria, pero qué curioso que a lo mejor, o a lo que yo quiero llegar con esto del que nos mueve, pues, ese sentimiento o ese gusto por expresar, ¿no? Está presente todavía. Sí. Y déjame platicarte, Padilla, que la pintura es mucho más antigua de lo que uno podría pensar. Los hombres solo conocían tres colores, lo que es el ocre amarillo, ocre rojo y el negro carbón. Estos colores fueron extraídos de materiales como el manganeso o el hierro, pero en esa época no se trata de pintar retratos o naturalezas muertas. Los hombres de prehistoria pintaban principalmente animales como caballos, bisontes o mamuts. Y sí, yo me he dado cuenta si alguno en un libro de historia viene eso, las primeras manifestaciones artísticas, de que en la prehistoria, pues, no trataban de pintarse, sino veían a estos animales como una representación divina, porque, pues, obviamente los cazaban, les proporcionaban el alimento. Por lo regular, lo que más se ve en el arte rupestre son estos bisontes. Entonces, hay una pintura que creo que está en la mayoría de los libros de texto de historia o historia del arte, es un bisonte rojo, o sea, es en estas cuevas de Altamira y en España y en Francia, en donde sí, donde los colores que más predominan ahí son el rojo, el negro y el amarillo, que el rojo por ahí creo que lo sacaban desde, de, así como del color sangre. Órale, órale, será, pero color, dices color sangre, se me viene a la mente, ¿será que tomarían sangre para darle ese pigmento? ¿De dónde crees que salga ese color? Sí, porque, o sea, ¿qué otros colores? O sea, lo que, lo, lo, lo que recuerdo que el rojo era como la sangre, el negro carbón obviamente de, de este, de estos árboles quemados por las fogatas y el amarillo pues de la misma madera, porque no conocían otro tipo de colores. Si, si nos ponemos a pensar o analizar estas pinturas rupestres en una fotografía, por lo regular los colores que predominan son esos tres, rojo, negro, y creo que rojo y negro nada más, sería un extra pensar en este ocre amarillo. Vaya, fíjate, no sabía, no conocí ese dato, pero ahora que lo repienso, pues sí, ciertamente, aunque digas la misma imagen del visonte, fíjate, no lo había pensado, ¿cierto, verdad? Creo que inclusive en nuestra miniatura del primer capítulo. Sí, de hecho, de hecho, sí es cierto, sí es cierto. Ahí está esa imagen del visonte rojo. Ah, qué chido, qué chido. Bueno, pues ahí, por si alguien necesita ver la imagen del visonte. Vea, el primer episodio de dos músicos con un chiste. Con la pura mascarilla, o la miniatura, perdón, ahí está, ahí está. Guau, yo no tenía idea, qué chido, qué chido. Pero, y más o menos, bueno, sí se me, a mí me causa incertidumbre, pues como desde hace cuánto es como la primera expresión artística. ¿Tú sabes algo al respecto? Déjame platicarte que la pintura inicia como técnica de expresión humana hace 32 mil años, con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo. ¡No me digas! La pintura acompañó los lugares memoriales y funerarios de las civilizaciones antiguas, como los túmulos funerarios egipcios, los templos romanos o las catacumbas cristianas palocristianas. Y no fue sino hasta el Renacimiento que se impuso junto a la escultura como una de las grandes formas de expresión humana, siendo muy cultivada por artistas de la talla de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci. Vale, qué chido. Fíjate que en ese dato sí, sí, ahorita se me viene a la mente que es cierto que aunque durante la Edad Media hubo varios periodos como el bizantino o como el románico, creo, como una alta Edad Media, una baja Edad Media, pero en la Edad Media, aunque sí había expresión mediante la pintura, incluso recuerdo mucho estos, no sé si sea muralismo o una especie de muralismo, pero como con mosaico, como con mosaico. Sí, con el bizantino también, ¿verdad? Ah, sí, en el bizantino. Y digo, y hay cosas fantásticas, pero creo que no se le reconocía precisamente por cómo imperaba en ese momento, pues la Edad Media, pues sabemos que es regida por la religiosidad y las divinidades, ¿no? Y que de todo, de alguna manera, era anónimo o era sin ese valor humano porque pues realmente lo que había que exaltar, pues era a Dios. No, y fíjate también eso que dices, se me hace muy interesante porque también pensar en este, ahorita que dices en este muralista de la baja o la alta Edad Media, también en el gótico con los vitrales. Oye, es cierto, es cierto. Sí, o sea, ahí hay pintura también. Que es parte también de la Edad Media, ¿no? Sí, sí, exactamente. Fíjate, ay, qué chido. Y a lo mejor un ejemplo que podemos ver aquí de gótico, bueno, no, es que sería neogótico aquí en Tepic. La catedral, tengo entendido que la catedral de Tepic tiene tintes neogóticos y no tiene muchos vitrales, pero tiene uno muy peculiar en morado, muy bonito al centro. Yo creo que si, no me acuerdo si al centro o en las torres, a los lados, y está padre. Yo creo que si alguien tiene la oportunidad de echarse una vueltilla al centro de Tepic. O otro ejemplo así gótico o neogótico, porque digo neo de nuevo, porque realmente no se hizo en aquel tiempo, sino ahora más en la actualidad, es el templo expiatorio en la ciudad de Guadalajara. Creo que precisamente en Zapopan. No sé si en Zapopan, Zapopan, o dentro del área metropolitana de Guadalajara, pero ahí está, está genial, la neta. Están los vitrales, wow, digo no, manches, son expresiones pictóricas fantásticas, la neta. Sí, y mira, también platicaste que en este párrafo, o sea, cómo ha ido evolucionando, o sea, damos un gran salto desde hace 32 mil años con el arte rupestre, a lo que han hecho actualmente, bueno, actualmente no, ¿verdad? A lo que hicieron lo que fue Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, o sea, que también son unos... Sí, o cómo olvidar cuando derrotan con el maestro Splinter a... Ah, no, 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 eso no, ese Miguel Ángel es Asuadra. O sea, de que podemos, si podemos poner a un pintor en lo más alto, o sea, podemos estar hablando de Miguel Ángel o de Da Vinci, o sea, que no se ha dicho antes de ellos, ¿verdad? Pero bueno, a mí en lo personal, sí, están muy chidos, o sea, muy pasados de lanza, o sea, Miguel Ángel con la capilla de Sixtina, Leonardo da Vinci con, este, pues algo más famoso como la Yoconda, ¿no? Ajá, la monopista. Pero bueno, en lo personal no son de mis favoritos, pero sí son, o sea, que no se puede decir, creo que... Sí, son grandes expresiones, de verdad coincido. Pero mira, aquí es donde empezamos, aquí es donde empiezan mis sentimientos encontrados, porque decir nosotros, o atrevernos, o sea, vamos a ponerlo en lo más alto, de repente a mí me recuerda la respuesta del maestro Arthur Rubinstein sobre los artistas. Bueno, le preguntaban en específico sobre los pianistas, ¿quién era el mejor pianista del siglo XX? Y él magníficamente respondió que es algo que no se puede responder, porque, o sea, yo puedo ir a un museo, por ejemplo, y ver la obra de arte, no sé, hubo exposición de Rembrandt, por ejemplo, y quedé o quedar maravillado de la grandeza de esa obra, y yo voy a pensar que es la obra de arte más grande sobre esta tierra. Y luego la siguiente semana puedo ir y hay una exposición ahora de Van Gogh o de Miguel Ángel o de Da Vinci o algo, y digo, pues estas son las obras más grandes creadas sobre la tierra, ¿no? Y entonces creo que se vuelve complicado poner a alguien hasta arriba, digo, definitivamente por algo están en la historia, en los anales de la historia, pero lo que, al punto que voy que me contrapone es que, pues ahorita los artistas plásticos, no sé, con estas revoluciones desde el pop art o arte popular, o arte pop, de que ya el virtuosismo ya no es lo que vale, de que hay que ser crítica de los medios de comunicación, de que hay que ser crítica de lo banal y que no se necesita técnica y así, digo, mmm, no sé, no sé. Sí, es un tema muy complicado, de hecho yo también tengo esta... A veces el artista que recuerdo así es, no sé si lo has escuchado, este, Joan Miró, creo que es español, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, perdonen por el dato, este, pero... Ahí lo vamos editando en el video. Sí, pero las pinturas, sí digo, así de que, o sea, que ya todo el virtuosismo quedó atrás, o sea, ¿qué pasa? Porque uno, exactamente, cuando uno habla de pintura rápidamente, Da Vinci o Miguel Ángel, o sea, los más famosos porque... Sí, un Van Gogh, un Picasso, ¿no? Sí, de repente se va así, por eso lo... Sí, te entiendo, continúa, viejo. Este, sí, no, sí, este, donde veo estas obras de arte y me quedo de que, bueno, ¿y dónde quedó el virtuosismo, no? Sí, pero es que es eso, curiosamente la semana pasada veía con mis chicos en clase de artes precisamente una evolución de la música, pero desde lo que estamos viviendo como tendencia de arte, que sabemos que ahorita hay muchísimas corrientes, pero quise abordar desde el pop art o arte popular, así, ¿no? Porque creo que, al menos ellos que no se dedican a, o no se van a dedicar al arte, o sea, son jóvenes de secundaria, pues... Quien sabe, Padilla, nunca pierdas las esperanzas. Ah, bueno, no, 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 claro, claro. Bueno, ahorita no se dedican, ahorita no sé cuál sea su visión al respecto, se la estamos tratando de cambiar. Deja que crezcan ellos y perdonen las esperanzas de ser artistas. ¿Cómo eres, compa, cómo eres? Pero hablábamos del pop art, ¿no? Para hablar un poco de la música pop, porque yo en el momento de... A ver, chicos, ¿qué conocen ustedes como pop? No, pues es un estilo de música, es un género. Britney Spears. Britney Spears, música en inglés y así, nada de todo. Y si es acertado, no es que esté erróneo, pero para irles como ampliando el panorama, veíamos lo del pop art y precisamente algunos de los puntos que ya se pueden analizar es, ok, el pop art niega el virtuosismo, el pop art toma de los medios de comunicación, saca de ese contexto de masas para ponerlo en un museo, en una expresión artística, este, critica lo banal y así, y de repente digo, pues, ay, pues no sería lo mismo, no es igual de banal pensar que negar, pues, todo eso de atrás, nomás por ser una corriente nueva, pues, no sé, está como muy al... Pues ahí es porque yo quiero, de repente me suena muy caprichoso, digo, podrá sonar tendencioso y no sé qué tal les caiga ahorita que lo esté comentando, pero para mí sí suena como muy a capricho, muy a no me voy a facilitar la vida o no le voy a sufrir o no, pero definitivamente grandes cosas vienen con un poco de esfuerzo y lamentablemente hay que aceptar que a veces ese esfuerzo, pues, sí se requiere algo de sacrificio y duele, o sea, la verdad la vida duele. No tiene que doler siempre, tampoco no tiene que ser un sufrimiento, un padecimiento, pero de las caídas, pues, vienen grandes experiencias o de ese esfuerzo o de ese sacrificio viene un crecimiento, un desarrollo enorme y como que negarlo, no sé qué tanto lo... Pues ahora sí que lo valga, ¿no? Como arte, si se supone que ellos están criticando por ese lado, pero se vuelve lo mismo, no sé, no sé, no sé. Sí. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir? No, pues, ¿qué me puedes decir, Padilla? Platícanos, platícanos un poco más, porque ya dejamos esta prehistoria, dimos un gran salto al renacimiento, pero ahora, ¿qué sigue, Padilla? Mira, fíjate, lo vamos a compartirles aquí en nuestros escuches un poquito, por aquellos que no conozcan, por aquellos que estén en otro arte, como nosotros, como la música, los que nos damos siempre la tarea de investigarles, pues, algo que sea más formal, ¿sale? Mira, les platicamos que en un segundo momento de importancia lo tendría el siglo XIX, o sea, importancia en la cuestión de este arte pictórico, de la pintura, ¿sí? Cuando las tensiones entre lo del romanticismo alemán y la ilustración francesa, pues, dieran lugar a numerosas expresiones pictóricas de gran relevancia, ¿no? Y todavía un tercer momento de esplendor durante la época de las vanguardias y los inicios del siglo XX. Las vanguardias y los inicios del siglo XX es cuando aquí entramos en materia, ¿no? De que, ¿por qué...? Por ejemplo, te digo, de Joan Miró, o ¿para qué irnos tan lejos, no? O con Pollock, ¿no? Un Jackson Pollock. Un Jackson Pollock. No, que tengo un dato, pero bueno, no. Prosigue, perdón. No, sí, de que aquí entramos ya en estas vanguardias del siglo XX, en donde, en donde, ¿dónde quedó de todo eso virtuosismo para hacer, este, el arte abstracto? Abstracto, sí, que mucho se habla. Y qué curioso que porque también nuestro arte como música es abstracto, pero de repente hay ciertas diferencias muy puntuales, pero bueno, Master, antes de entrar así como que de lleno, fíjense, vamos platicando sobre algunas técnicas que se usan en la pintura, ¿no? Vamos a un poquito de bagaje. Vamos a hablar del óleo, ¿sale? En pleno, el óleo se usa empleando aceites y un disolvente llamado trementina. Se elabora una pasta pigmentada, viscosa y de origen vegetal con que se pueden, pues, adherir los colores al lienzo, o sea, primero la pasta que se pone en el lienzo y luego, pues, esto se adhiere y así se pueden adherir los colores, ¿verdad? Empleando pinceles u otras herramientas. Y al secar los colores, pues, quedan fijos a la superficie. Yo creo que, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad, sí, de ir a un museo o de tener una obra así de... Pues, que no sea una artesanía, ¿sabes? No voy a demeritar el trabajo artesanal, que es otro tema que después, pero creo que muchos de los cuadros que tenemos en casa suelen ser, pues, artesanías, cosas hechas en masa, réplicas y demás. Pero cuando ves esto al óleo, que es como pastosito, ¿de veras quieres tocarlo? Yo sé que está prohibido, pero yo quiero tocar, tocar, tocar. Por eso las manchotas de los dedos, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero bueno, eso es el óleo, por si alguien... Igual pondremos alguna imagen en el video y vamos pasando un poquito a otro material que sería la cera. Se pinta la superficie con ceras calientes que contienen pigmentos aglutinados aplicadas mediante pincel o espátula. Finalmente, se le aplica un trapo de lino sobre una capa de cera sin pigmento a modo de protección y pulido. Así sería la técnica con cera, viejo. Si nos pasamos a la acuarela, que creo que este lo conocemos más, incluso desde la facilidad de adquirir una acuarela, pues en casa, si en la secundaria, prepa, en la primaria te pusieron, pues es más conocido. Este consiste en el uso de colores, pues diluidos en agua, de consistencia transparente, que se aplican sobre el papel o cartulina con pinceles. Con esto se logra una mayor soltura y brillantes, pero requiere de trazos libres e imprecisos. También tenemos la técnica de tempera, o tempera, que estoy viendo el acento apenas, perdón, llamada también guchet, perdón por la pronunciación, es un material semejante a la acuarela, pero con una carga de talco industrial o blanco de zinc, que aporta al pigmento una tonalidad opaca y no translúcida, ideal para aplicar capas claras sobre otras oscuras y jugar con la luz presentada. Fíjate que esta técnica, no sé si sea igual, creo que no, ahorita escuchándote como el temple de huevo. Es una técnica usada así como en el bizantino, en donde sí utilizan, o sea, es un huevo, pero le sacan como la clara y la mezclan obviamente con este colores y te da otra textura. Ah, fíjate. Sí, qué chido, porque entonces ahí ya no nada más es la cuestión del color, sino de la textura que va a tener. Sí, exacto. Pues es que si te fijas, todas estas que nos has comentado tienen diferentes texturas y sí me acuerdo que el óleo sí quieres, quieres tocarlo, sí, y con la acuarela creo que es un poco más suavecita, ¿no? Sí, definitivamente sí. Porque sí, con el óleo es una pasta, es una pasta que se hace. Sí, a final de cuentas, pues dependiendo pues la viscosidad del elemento con el que se mezcle o de la materia, pues no es lo mismo hablar de una pasta que hablar pues de diluir en agua, ¿no? Así es. Y continuamos, mira, nos quedan todavía tres que quiero compartirles. El acrílico, que de hecho me recuerda acrílicos en el espacio, un concierto de Catera. Ah, me trae mucho recuerdo. Acrílico se llama así a una pintura de secador rápido, cuyos pigmentos se sostienen en una emulsión de acrílico, o sea, cola vinílica. Y aunque son solubles en agua, al secarse son sumamente resistentes, viejo. Órale. Todo lo contrario a la acuarela, ¿no? Sí, yo creo que ese va a ser nuestro referente. La verdad me hubiera encantado tener un invitado experto en pintura, ojalá que después podamos pues tener más renombre aquí como podcast para que no nos... Con alguien experto, ¿no? Sí, claro, que podamos entrar en contacto. Cabe claro que no somos expertos en pintura. Si alguien por ahí de pintura, algún artista plástico nos está escuchando, nos está viendo, estaría genial que nos mande un mensajito. Nos encantaría tener a alguien que nos aclare más al respecto de estas cuestiones, de estas dudas, ¿no? Pero vamos continuando con otro material, o otra técnica, perdón, es con tinta, conocida como tinta china, se usa sobre papel y sobre todo en tonos negros o sepia, usando una pluma o un plumín. Es muy frecuente en el arte oriental, sobre todo en su caligrafía pictórica. Y ya para terminar, que creo que este también es una técnica o un material que fácil lo podemos reconocer, es el pastel. Y no, no me refiero a ese de chocolate súper rico que me he dejado de comer, sino a la técnica de pastel, así como como gisos, creo que yo lo he visto en gisos, y dice, se usa una barra de colores fabricadas a partir de pigmentos en polvo diluidos en goma o resina hasta formar una pasta compacta y seca. No se necesitan herramientas para su uso, sino directamente se sujeta con la mano. Entonces, creo que sí es una forma de gisos. Yo hace, ¿qué será? Hace como dos años tomé un curso de dibujo y por ahí tengo uno de los dibujos que usé por lo regular. Bueno, no están muy alejados la pintura con el dibujo, ¿verdad? La técnica con la que me quedé fue con el grafito, pero siempre quise, siempre quise usar la técnica de gis pastel. Ya cuando, obviamente por cuestiones de trabajo, de estudio, de escuela, tuve que salirme de esos cursos, ya había comprado mis gises y todo. Ahí los tengo todavía. La ilusión. Sí, fíjate que esa técnica me gusta muchísimo. Decía mi maestro que el gis pastel es muy noble. La verdad, desconozco qué significará en cuestión de pintura o de dibujo, ¿verdad? Pero sí, todo, de hecho, todo se manejaba con la mano. Creo que es de las pocas técnicas o no sé si sea la única y obviamente de estas técnicas que te dijimos fueron como que las más básicas o general. Porque obviamente hay muchísimas, ¿no? De hecho, pienso en el fresco, no sé si sea una técnica o sea algún tipo de material para pintarlo, ¿no? Porque obviamente se tiene que preparar. Pero bueno, con este gis pastel sí me acuerdo que me quedé en eso y ya nunca los usé. Ahí los tengo. A veces me aventaba tutoriales en YouTube y pues no me salen igual, ¿verdad? Pero siempre me quedé con la espinita de aprender gis pastel. Mira, lo bueno, máster, que a pesar de la desilusión no te hiciste como Hitler que cuando lo sacaron de la academia pues se volvió el tercer ray. Sí, fíjate que algún día retomaré esos cursos y terminaré algo en gis pastel. La verdad es una técnica que me encanta. Excelente, hijo. A mí, mira, yo no conozco la neta pero la que me llama la atención por ver la textura que tiene es el óleo así definitivamente. Y sí también concuerdo un poco contigo lo del pastel, el gis pastel porque no sé, me llama un montón la atención los colores. Pero yo diría que a lo mejor óleo si tuviera la oportunidad, digo, no sé qué tan buenos serían. La neta, yo siempre me salía de la rayita en el kinder coloreando, pero bueno. Sí, te digo, se me hace muy increíble el pastel que todo se use con la mano, o sea, tienes ahí para difuminar, se utiliza el mismo dedo con el que estás haciendo y vas mezclando los colores. Fue de las pocas cosas que se me quedaron grabadas cuando veía a mis compañeros que ellos sí estaban en gis pastel porque yo todavía seguía con el grafito y sí, todo era con el dedo. Hicieron, hay compañeros que hicieron cosas bien chidas, la verdad, pero pues me quedé con las ganas. Bueno, pues así suele pasar, viejo. Y bueno, Padilla, retomando lo que decías de las épocas de vanguardias del siglo XX, la pintura del siglo XX se caracterizó por la aparición de los movimientos ismos, como el faubismo, que es uno de ellos, representó una reacción en contra del impresionismo apostando por el color y el objeto, que los pintores al final del siglo habían reducido a tonalidades luminosas, así también como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el hiperrealismo y el surrealismo. Y sí, bueno, obviamente en estos ismos, pues en el surrealismo que podemos poner a Salvador Dalí. Es cierto, Salvador Dalí, creo que es de los más populares, diría yo. No sé si es el más representativo, pero sí es de los más populares. Obviamente hay muchísimos, o sea, nomás por nombrar algunos, por ejemplo, en el cubismo está Picasso. Sí, ciertamente, este Pablo Picasso que, ay, de repente, bueno, hay obras de él que me han costado, pero hay, como, como, como irles comprendiendo, pero la verdad que sí es fascinante tener la oportunidad. Como por ejemplo, cuando ves el Guernica te quedas, fíjate que yo cuando la primera vez que le dije, ¿qué es esto? Obviamente hay un contexto que no les platicaremos porque eso queremos dejarlo para más episodios, ¿no? Sí, si no se nos acaba y luego pues no monetizamos, ¿no? Aquí el dinero primero. Bueno, es lo que hablamos, ¿no? De que en este siglo XX se presentan estos ismos en el que se cambia todo a esta, este gran arte, o sea, este, ¿cómo se puede decir? Ah, como lo que hablábamos de lo que tenía Da Vinci, de lo que tenía Miguel Ángel, que eran, este, unos grandes maestros, que no digo que estos no sean grandes maestros, pero ¿cómo ha evolucionado desde el Renacimiento hasta lo que es el siglo XX con estos ismos? Es que, mira, te digo, yo vuelvo a repetir y perdón que regrese a ese punto, tal vez pueda sonar enfadoso, ¿no? Pero está, está, no sé, esta naturalidad de hacer reflejo de lo que observamos y plasbarlo en un papel, ya ahorita observamos, o bueno, más bien escucharon ustedes distintas, distintos materiales con los que se puede hacer y yo creo que nos hace crear tanto, creo que es, es de los artes que tiene, sí, todos los artes tienen infinidad de, de obras, ¿no? pero de estas, creo que hay tanto que ese hecho de, será, no sé si para esos artistas de hartazgo, de ver lo mismo siempre, pues fue lo que los llevó a atender o a cundir, a decir, pues vamos a ir rechazándolo, ¿no? Sí. Vamos dándole la vuelta con estos ismos, estas vanguardias que, bueno, en su momento creo que ha habido algunas cosas buenas que sí nos han hecho reflexionar como Duchamp, Duchamp, que nos muestra el urinal, creo que. Sí, el urinario. Donde él quiere, digo, sí como primera, primera vez, como primera expresión, creo que funciona bastante bien de hacerle la crítica porque es, ok, yo le pongo mi firma, yo ya artista, entonces esto ya adquiere forma de arte y además es crítica de lo que se está haciendo, ¿no? Pues si todo está siendo arte, pues mira, ahí te va, esto también vale como arte porque yo ya soy un artista de renombre, pero entiendo la crítica, es bastante clara, ¿no? Cómo él sí, hasta se contrapone de los que se están contraponiendo, lo puedo entender, pero después de eso se vienen unas réplicas pues que ya no son, ya no las siento necesarias, ¿sabes? Ya no sé si tienen una utilidad porque dentro del arte que veíamos, aparte de expresar un sentimiento, aparte de expresar tus ideas o los conceptos, pues de alguna manera siempre han tenido cierta utilidad, creo yo, ¿no? y aquí no sé si tenga una utilidad o funcionalidad o no sé qué show, o nomás me dicen tal cosa y tú no conoces de arte y pues chinga, pues... Realmente, yo siento que realmente no conozco de arte, o sea, me gusta hablar de arte, me gusta hablar de historia, pero creo que actualmente estas nuevas vanguardias son cosas que a lo mejor, a lo mejor no me he puesto a analizarlas bien o no las entiendo porque si te encuentras con cada cosa que no estoy diciendo que no sean arte, o sea, son... al fin de cuentas, pues es arte, ¿no? pero sí cuesta a veces trabajo entender o encontrar este... este contexto oculto, ¿no? Como, por ejemplo, con las pinturas de Pollock, ahorita pensando en algo más pop art como Andy Warhol, con la pintura esta de las sopas, o sea... La sopita Campbell. ¿Qué onda, no? O sea, está bien, ¿no? También la imagen esta de Marilyn Monroe. Ah, es cierto. O sea... Bueno, es que es lo que te digo, Andy Warhol, creo que es de los representantes fuertes del pop art de los 50 para acá y sabemos que... O sea, poquito antes fue la Segunda Guerra Mundial y que eso fue un revuelo en todos, aunque ya se estaban dando porque el impresionismo no es de los 50 para acá, o sea, el impresionismo que fue uno de los movimientos que rompieron, que no fue aceptado en su momento y bueno, volviendo a esta parte del... a lo mejor no tenemos tanta aceptación. de esto, todo ese movimiento social, todo el... cómo estábamos funcionando como sociedad, pues permea o permite esto y... pues lo que tratan de hacer Warhol, tengo entendido, es esto, ¿no? De hacer crítica a la banalidad de que se estaba viviendo en esos años 50 donde nace esto del... el sueño americano. Ay, de que todo está bien ni de que la clase media está progresando y tu coche, tu casa, tu familia, pero la verdad es que no, la verdad que se vivía en crisis en el mundo, o sea, una guerra mundial no era una situación fácil de sobrellevar, la verdad. Entonces, puedo entender, ¿no? ese tipo de crítica, pero después creo que su arte mismo también se vuelve igual de banal o igual de simple que los mismos medios que está tratando de criticar, entonces ahí yo me pregunto, pues, ok, sí, pues sí empezaste, pero una... bien dicen, ¿no? que créate fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, creo que así les funcionó o así lo han hecho, o no sé, es la idea que... la impresión que a mí me causan, porque de impresionistas, pues bueno, la verdad que ya después de años de estudio, de análisis, de que pasó por este rechazo y que nos resignamos y luego lo aceptamos, por ejemplo, Van Gogh, pues ves el juego de luces con las pintas y digo, wow, que... o sea, está precioso, es una super obra de arte, la verdad, y como en su momento, pues a lo mejor él ni siquiera quería hacer esa crítica social, ¿no? Y no se le dio el valor suficiente, pero ahora, pues al pasar de los años, pues puedes observar que sí forma parte del arte, ¿no? En cambio, con estos otros personajes para acá, en estas vanguardias, como el dadaísmo que se supone que no debe de tener, no tiene sentido en el dada, no hay sentido, entonces, ¿qué pedo? ¿qué onda? Si no tiene sentido, pero algo sin sentido, pues sí, o sea, poquito podemos, yo diría que pocas muestras sin sentido, porque ya todo lo demás va a ser igual de genérico o general, creo yo, no sé, te digo, a mí me pone, me voy a pensar un montón y me encuentro con muchas emociones, digo, entonces, cabrón, voy a pegar yo también un plátano con cinta en la pared y sobres, ya, déme un millón de dólares, por favor, para aquí, para este podcast. Y bueno, Padilla, para seguirte platicando antes de estar cerrando, nos vamos con unas curiosidades, ¿no? Va que va, viejo, va que va. Ahí te va, y vaya que son curiosidades, ¿eh? Este, el, la primera curiosidad es el nombre completo de Picasso. A ver, estamos acostumbrados a escuchar Picasso o Pablo Picasso, pero, ¿quieres saber tú, Padilla, cuál era el verdadero nombre del pintor? Ah, hombre, no. Ahí te va, agárrate. Sí, échate la vieja. A ver si me lo puedo aventar con una sola respiración, ¿eh? Se llama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. ¿Te imaginas cuando, cuando Picasso iba a la escuela? A ver, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Presente, maestra. No, estoy ahogando. Se me va a hacer, me suena el nombre de telenovela. Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, ¿cómo me engañaste? Esas novelas mexicanas con sus nombres chingados. Tienes que reconocer a tu hijo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Yo no reconozco nada. Qué impresión, qué impresión. Segunda curiosidad, La Mona Lisa es uno de los cuadros más enigmáticos, no solo de la obra de Da Vinci, sino de toda la historia del arte, donde Da Vinci tardó en realizar el retrato cuatro años. Fíjate que yo con la Mona Lisa a mí no me gusta, la verdad. Oh, qué lejos. Reconozco, son como los Beatles, ojalá y no se me eche la gente encima, no me gustan los Beatles. Sí que se te eche, porque ¿cómo? Primero, ay sí, uy Da Vinci, que sabe qué, y luego no te gusta, ahí va. No, pero reconozco la importancia que tiene en la historia, igual como estamos hablando de los Beatles, no me gustan, pero reconozco la verdad la importancia que tienen con la historia de la música, con la música popular. Sí, claro. Sí, o sea, no estoy demeritando de que son una porquería, no, al contrario, o sea, son muy buenos, pero la verdad la Mona Lisa o los Beatles no son de mi agrado. Ok, bueno, sí es cierto, al final de cuentas pues el valor que le podamos dar es subjetivo, ¿no? Sí. Entre más conozcamos, más lo vamos a disfrutar, pero aún así está el hecho de que algo no te agrade. Fíjate que con Da Vinci yo me quedaría con la última cena, más que nada porque tiene cosas muy ocultas por ahí, de hecho, este, hay una partitura oculta por ahí. Ah, ¿en serio? ¿Eso no lo sabía? Sí, hay una partitura oculta, de que luego hablaremos en otro episodio. Ay, ya nomás nos dejas así con la incertidumbre. La pura puntita, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Curiosidad número 3, el cuadro más grande del mundo. Se trata de la batalla de Gettysburg, pintado en 1883 por, perdonen mi pronunciación del apellido, Paul Philip Poteux y 16 de sus ayudantes. Mide 125 por 21 metros y pesa 5.349 kilos. O sea, está pesado. O sea, 5.349 kilos. Mide 125 por 21, está grandísimo. No serán, no serán 5.349 kilos, viejo. Ah, bueno, también puede ser, ¿verdad? Porque 5 kilos está muy, ay, de veras. Perdón, creo que lo leí mal, de veras. Bueno, es como que ya está muy grande. Está muy grande, está muy grande. Es eso, está muy grande. Póngalo para llevar. Bueno, la cruzidad número 4, Van Gogh y su pintura. Todos sabemos que Van Gogh no tuvo mucho reconocimiento en la vida. Dice la leyenda que únicamente vendió una de sus pinturas, El Loco de Pelo Rojo y Medianoche en París. Y fue un año antes de fallecer. El autor vivió atormentado por las deudas y pensando que su obra era un fracaso. Ay, mira, como todos. Ay, se parece a... Yo no he vendido ni nada de nada. Bueno, yo no pinto, pero... Tampoco yo. No, fíjate que ahorita que dices que el autor... ¿Qué? ¿Vendió uno o no vendió? ¿O no qué? Sí, vendió una de sus pinturas. El Loco de Pelo Rojo y Medianoche en París. Ah, me estaba acordando que creo que de hecho Jackson Pollock fue el primer pintor que en vida o sea, pudo vender mucha de su obra. Órale. Que de hecho, pues, digamos que él rompe el esquema, ¿no? De que, pues, ya cuando te mueras, pues, ya vas a ser exitoso, ¿no? Famoso, pues, ya pa' qué. Bienvenido al Club de los 27. Sí. No, chale. Perdón, Kurt. Pero sí, creo que Jackson Pollock, si no conocen a Jackson Pollock, que echenle una googleada por ahí y si ustedes han visto alguna vez unos de estos cuadros que parecen como que avientas cubetazos de pintura así a la pared. Parece una guácara de pintura. Yo no lo diría así porque, porque es que lo que pasa es que tú no entiendes el arte, viejo. Yo nomás, o sea, no estoy diciendo que estén mal. De hecho, fíjate que he visto algunos, algunos cuadros y me agradan, fíjate, a pesar de que, de que no le encuentre alguna, algún significado. Ajá, algún sentido, algún significado. Me gusta la pintura de Pollock. Bueno, curiosidad número 5, el grito de Mewch. Edward Mewch pintó el grito, no una, sino cinco veces. La que todos conocemos es la quinta versión pintada en 1905 que finalmente terminó siendo la mejor. Fíjate que aquí tengo una curiosidad de ver las otras cuatro. No, a lo mejor y no me he puesto a investigar, creo que por ahí han de estar en internet, pero sí quisiera ver a ver cuáles fueron las otras cuatro antes de conocer esta gran pintura. Sí, también busquen el trabajo de este pintor, Edward Mewch se escribe. Es muy interesante porque el grito es de las más conocidas, o sea, todos, la pintura es un tipo gritando, poniéndose las manos a los cachetes. Es correcto, yo creo que todo el mundo la conoce, seguramente. Igual se las vamos a poner por ahí, por el video. Así es. Tenemos una idea. Curiosidad número 6, la primera exposición de Cezanne. Paul Cezanne tenía 56 años cuando inauguró su primera exposición, fue en la galería de Bollard, una tienda en la Rue Lafitte de París en 1895. A los 56 años, o sea que todavía podemos hacer algo, pa' ya. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Me quedan 26 años, pa' ya. En la música. Qué curioso. Mira, ahorita que haces lo de la exposición, quiero hacer un paréntesis, si han llegado a este punto, les recomiendo, si están aquí en Tepic, busquen la obra de List del Real, de hecho se está haciendo exposición pictórica en Nayar Lab Cinema por la Lerdo, por la calle Lerdo, mejor dicho, entre Zacatecas y San Luis, allí hay exposición, creo que es una de las artistas plásticas que yo tengo el gusto pues de conocer, seguramente hay más artistas en nuestra ciudad, pero dénse la oportunidad, creo que es importante que vayamos, conozcamos, pues si vamos a ir a criticar, pues bueno, está bien cada quien bajo sus conceptos o preceptos, pero sí por lo menos ir a conocer para ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? y otro artista plástico originario, creo que de aquí de Tepic o si no sé si sea originario de Tepic, no quiero equivocarme, pero que es conocido por acá también es Luis Bampito Bar, que también búsquenlo en Facebook o en Instagram, de hecho a los dos búsquenos en Facebook o en Instagram y creo que vale la pena que desde aquí desde el podcast pues promovamos, ¿no? Promovamos lo que se está haciendo aquí, el arte local, algo que se nos ha pasado a lo mejor en el de música, en el de arquitectura y literatura, pues vamos a buscar quiénes más que otros artistas estamos haciendo desde lo local, ¿no? Sí, es cierto. Para que conozcan. Y bueno, nos vamos con la última de estas curiosidades antes de cerrar. Goya y Cezanne son dos claros ejemplos de que no hay que rendirse. Ambos fueron rechazados cuando solicitaron su entrada por las escuelas de Bellas Artes. Goya en varias ocasiones por la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Cezanne de la École de Views Arts. Que cabe mencionar que Francisco de Goya es de mis pintores favoritos que ya podremos hablar de él más adelante. Quisiera hablar de él todo un episodio. Me encanta la obra de Francisco de Goya. ¿Qué nos recomiendas de Goya? Ah, de Goya las pinturas negras o los caprichos. La verdad, principalmente de los caprichos hay uno que me encanta que es El Sueño de la Razón produce monstruos. Me encanta ese. de hecho está musicalizado por también uno de mis compositores favoritos Manuel Castellobo Tedesco en el que puso música a ese capricho. Está bien chingón la verdad. Si tienen una oportunidad escúchelo El Sueño de la Razón produce monstruos así con Tedesco y busquen la imagen de este capricho de Francisco de Goya. Qué chula de estarla escuchando y estar viendo Sí, la verdad se van a impresionar más que nada por ese capricho pero está bien chido. Y bueno Padilla para finalizar esto quisiera platicarles que la pintura en la actualidad se destaca por romper con los academicismos y cánones clásicos impuestos a lo largo de la historia del arte creando nuevas formas de expresión sin necesidad de mimetizar las cosas escrupulosamente. De esta manera algunos optan por lo abstracto y otros por lo figurativo pero finalmente son expresiones más libres y emocionales algunos con trazos más distorsionados y libertad en el uso de colores asimismo distinguiendo el uso de diversos materiales y técnicas. Yo diría que el arte es un reflejo de las circunstancias que se viven en determinados periodos vistos por los ojos de los artistas de una manera subjetiva y a pesar de que en ocasiones algunas tendencias fueron desaprobadas por los críticos en determinado momento. Ahora son una referencia para los artistas nuevos que buscan experimentar influenciándose e inspirándose en los vanguardistas. ¡Qué chingón! ¡Ay! Este siglo XX, XXI ¡Qué impresionante! Muchas cosas que nos traen. Muchísimas cosas. Oye, qué debatir, qué platicar, qué... Ahorita que decía lo de Goya me estaba acordando pues sí, ciertamente yo tengo también algunos favoritos que recomiendo como Rembrandt y su claroscuro, ¿verdad? Sí, sí. Junto con Caravaggio. Sí, no, no, una cosa y Caravaggio también pero concuerdo contigo la verdad que pues hay referencia de lo antiguo hay este pues hay que destacar que se está tratando de romper lo académico o la verdad que a veces académico es una frase un poco difícil de encasillar, ¿no? porque pues la verdad muchas cosas ya se están volviendo académicas o academias o se están llevando a las instituciones, ¿no? Ya no es como antes en la que a lo mejor de familia venía te enseñaban o sea el oficio familiar ya es ve a la escuela ahí que te formen ahí va a haber un maestro especializado y pues creo que lo que buscaban o lo que buscan estos nuevos artistas ya fuera del rollo de criticar si nos gusta si no nos gusta si lo entendemos o no lo entendemos pues es eso, ¿no? como que un retorno a esas libertades que creo que está bien porque al final de cuentas digo está bien creo que también con sus límites ¿sabes? porque pues si no hubiera límites pues entonces no podemos nombrarlo no creo que no haya límites siempre hay límites y está bien entre comillas mientras se busque eso, ¿no? se busque innovar o contraponerse de lo anterior para tratar de mostrarnos algo pues nuevo, ¿no? como lo que platicábamos en el podcast pasado, ¿verdad? que si estamos innovando o estamos creando exactamente que de hecho me compartían en la semana una muy querida amiga mía que le mandamos saludos Diana de Dios que ella dice pues no creo que inovemos tampoco, ¿eh? así como Edson que estamos configurando, ¿no? o estamos estamos en el quehacer artístico y de repente de tanto quehacer pues en algún momento se innova, ¿no? y ah, fíjate ahorita mismo me cayó como el 20 de bueno, a lo mejor estas personas sí están como pensando en querer innovar y a lo mejor por eso no se innova tal cual, ¿no? o no es tan sustancial esta innovación entre comillas aquí estoy aventando comillas porque no me van a ver entonces bueno ahí hay mucho que debatir pero para las personas que a lo mejor no conocen mucho del arte que se hayan topado aquí con el podcast pues esto es lo que está pasando estamos en un momento de ese rompimiento que entre los que conocemos o estamos inmiscuidos pues bueno estábamos acostumbrados a ciertos moldes a ciertos modelos a ciertas técnicas que ya se quieren dejar de lado ¿no? queremos entrar en algo nuevo ¿qué más se puede hacer no con esto para expresar? así es Padilla esperemos dejarlo más para más adelante para temas más adelante este ¿y qué te pareció el episodio Padilla? ah, por la neta oye creo que fluyó bastante bien no sé cuánto tiempo llevamos ya llevamos 55 minutos eso excelente bien, bien porque aquí nos encanta estar platicando de cosas que a la gente no le interesa así así es y bueno no nos queda más que agradecerles por escucharnos otro episodio recordarles que sigan síganos en la página de YouTube en Spotify y ya ha inaugurado la página de Facebook ah sí ya tenemos ahí página de Facebook que no le hemos movido nada nomás pues vamos poco a poco vamos poco a poco somos este queremos estar más bien en el quehacer ojalá haga un momento y nos vemos viejo así es entonces suscríbanse denos un like denle click a la campanita búsquenos en Facebook que próximamente estaremos subiendo ahí material ya en otro tipo de formato búsquenos en Spotify también por si YouTube no es su plataforma favorita pues en Spotify también se disfruta mucho no nada más Spotify Anchor Google Podcast y un sinfín de plataformas que nos ayudan pues estas otras así es Padilla y pues ayúdanos a despedir este episodio claro que sí con un gusto enorme Carlos pues muy agradecidos de compartir un poco un poco de la vastedad de lo que es la pintura porque la verdad que fue mínimo sí pero muy contentos de aprender de esto de disfrutar de poder debatir y expresarnos un poco más de estos temas estamos muy contentos de que nos escuchen y Carlos pues yo creo que nos estamos viendo hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!